¿Qué ha pasado con NomineMass2 remasterizado? ¿Se habrá cancelado? ¿Acaso Mycrack ya no planea sacar su especial 30 millones? Quédate y averigüemos todas estas preguntas que tenemos sobre NomineMass2 ¡Bueno chicas! ¡Bienvenidos a TAS! ¡Soy Amso 74! Y comencemos Mycrack no sacará su especial 30 millones de suscriptores ¿No saldrá NomineMass2 remasterizado? Sí, como escucharon, no saldrá NomineMass2 remasterizado ¡Aún! ¡Aún! No se asusten, no se alarmen, tranquilo Quería jugar con sus sentimientos, como jugó su vez con ustedes Bueno, la razón por la que no ha salido NomineMass2 remasterizado El especial 30 millones de Mycrack Es que a un Mycrack le falta cantarla O sea, le falta grabar cantando la canción Porque por ende ya está hecho lo que sería la animación El karaoke, los efectos de sonido, el guión Y el único detalle que faltaría es que Mycrack se grabe cantando la canción Una vez suceda esto, Dante la va a acomodar a la canción Le va a poner sus efectos, la configuración correspondiente de lo que sería el sonido, el audio Y con eso ya estaría para publicar Fecha de salida todavía no tenemos Aún sabemos que Mycrack está retrasado con sus proyectos que ha tenido planeado en su mente Muchos saben que la ferrería My se atrasó bastante tiempo Que él está tratando de reorganizarse para ponerse al día con todos los proyectos que tenía en mente Pero recuerden que hemos ido subiendo spoilers de este videoclip De lo que sería NomineMass2 en anteriores videos Pero de todos modos se la voy a poner ahorita en pantalla Para que vayan viendo lo que veremos en el especial de 30 millones Si aún no lo ha visto También anunciarle que Mycrack tiene un nuevo proyecto Pero va a ser un poco más de chill, más de relajado Pero no queda por mencionarlo ¿Qué Mycrack se lo explique? Pues mira, estamos trabajando ahora Que hemos sacado con NomineMass Y si vemos que le gusta mucho Nos vamos a poner a hacer covers O sea, en vez de parodias Donde yo cojo una canción Modifico la letra Y la recreo con animación Sean parodias O sea, la recanto una canción Y donde se va a estar la parodia En Minecraft Porque va a ser como más tontería, ¿sabes? En plan, a lo mejor la canción habla sobre el amor Y en Minecraft lo que vemos es A Mike que te ha dado cosido un diamante Espero que te haya gustado el video del día de hoy Y si es así no olvides No olvides tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Recuerda que si quieres saber Más spoiler, más información Tienes mis redes sociales aquí en la parte de abajo Y sin nada más que decir Les pido adiós Muy buena Chau Chau